Los profesionales del fitness están seguros que el abdomen marcado no se puede lograr solo mediante el ejercicio en los músculos de una área en particular de esta parte del cuerpo. En su lugar, aconsejan que para lograr un abdomen plano se debe reducir el peso corporal y aumentar los ejercicios en los músculos de la región abdominal. Esto claramente nos hace creer que una dieta específica es esencial para un régimen de ejercicios para abdominales tipo fitness. Los expertos afirman que uno tiene que cambiar sus patrones de dieta, con el fin de lograr la pérdida de grasa. Dentro de estos cambios en la dieta se recomienda lo siguiente. Consumir comidas más pequeñas que a su vez incrementan el metabolismo y por lo tanto ayuda a quemar más calorías. La ingesta de menos calorías y gratos de carbono 50% a 60%, proteínas 20% a 30% y grasa 20% y el 30%. El consumo de agua en grandes cantidades. A continuación enumeraremos algunos ejercicios ideales para reducir y fortalecer el abdomen y otras regiones musculares del cuerpo. Abdominales crunches Las abdominales crunches se realizan acostado boca arriba sobre una superficie cómoda ojalá recta y firme. Estas mismas se pueden hacer con la ayuda de un balón en donde usted debe acostarse con las manos detrás de la cabeza o sobre el pecho y una pelota debajo de la media o baja espalda. Abdominales plank Coloque sus codos en el suelo y el resto de su cuerpo sobre sus rodillas. Tire de los músculos abdominales apretados y mantenga en línea recta desde la cabeza hasta las rodillas con los ojos mirando hacia el frente. Permanezca así, siempre que pueda, luego relájese y repita tres veces o más. Abdominales tuck, knee Coloque un balón bajo la espinilla o los tobillos y ruede hacia usted con los pies. Apriete sus músculos abdominales de manera progresiva. Abdominales walk chop envuelva un extremo de la banda alrededor de su mano y conecte el otro extremo a un agarre. Mantenga los brazos rectos, girar y levantar el cuerpo hacia el otro lado mientras mueve los brazos en diagonal. Repita a continuación en ambos lados. Estos cuatro tipos entrenamiento estilo fitness no son consecutivos pero se recomienda realizarlos durante una semana, de 1 a 3 series de 12 a 16 repeticiones por cada ejercicio. Bueno amigos eso es todo, espero que mi información les sea útil. Si desean más información de cómo hacer para ganar músculos de una manera rápida y sana, solo deben dar clic en el link de la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!